Hola, hola, hola Hola, hola, hola Cariño, hola ¿Cómo te va? Qué gusto me da verte Cariño, qué bien estás Qué gusto me da verte Cariño, qué bien estás Yo estoy muy bien, gracias a Dios Aunque la suerte es fría, el que busque Encuentra calor y yo busque Por eso ahora si algo tengo es satisfacción Lo que logré Día tras día que para mí también arca el sol ¿Y tú qué tal? Ya cuéntame Estoy segura que te ha ido bien si adivine en ti ¿Y qué noción? Vení encontrarte y saber que eres de más de mi corazón Cuenta conmigo si se te ofrece algo de mí Hola, hola, hola Cariño, hola ¿Cómo te va? Hola, hola, hola Cariño, hola ¿Cómo te va? Qué gusto me da verte Cariño, qué bien estás Qué gusto me da verte Cariño, qué bien estás Yo estoy muy bien, gracias a Dios Luchando a diario Luchando a diario con buen semblante Y dedicación Aquí me ves Tratando siempre de ir adelante Y con ilusión Con mucha fe Recordando amor que a la larga deja buen interés ¿Y tú qué tal? Ya cuéntame Estoy segura que te ha ido bien si adivine en ti Qué emoción Vení encontrarte y saber que eres de más feliz de corazón Cuenta conmigo si se te ofrece algo de mí Hola, hola, hola Cariño, hola ¿Cómo te va? Hola, hola, hola Cariño, hola ¿Cómo te va? Qué gusto me da verte Cariño, qué bien estás Qué gusto me da verte Cariño, qué bien estás Me gustaría tanto recordar Cosas del ayer que hemos vivido Bellas e imposibles de olvidar Bellas e imposibles de olvidar Cuando dejamos de ser niños Cariño Las mares de la época Y con la obra, Todo el years Cariño La obra de la época País No La obra de la época Hola, 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 cariño, hola, ¿cómo te vas? Hola, 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 cariño, hola, ¿cómo te vas? Qué gusto me da verte, cariño, qué bienestar Qué gusto me da verte, cariño, qué bienestar Hola, 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 cariño, hola, ¿cómo te vas? Hola, 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 cariño, hola, ¿cómo te vas? Qué gusto me da verte, cariño, qué bienestar Qué gusto me da verte, cariño, qué bien estás Gracias por ver el video